Raúl Escudero, lo saludamos. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy hermoso. Qué bueno, qué bien. Un día espectacular. Sí, la verdad que sí. Y para mí el buen clima hace cuenta que estoy en tanga en el desierto con mil dólares en el bolsillo. En el bolsillo de la tanga. En el bolsillo de la tanga. Igual, permíteme imaginarlo. No, permíteme... Bueno, una zunga. No generar, bueno, igual. Pero el buen tiempo es, en serio, es contagioso. Te genera... Te genera, sí, sí, te genera... Por lo menos el buen tiempo todavía es gratis. Claro. Cuando hay, cuando hay buen tiempo. Cuando hay, cuando hay buen tiempo todavía es gratis, sí. Más posibilidad de caminar en un parque colectivo, por ejemplo. Mamita, ¿eh? Vamos a tener que comprar buenas zapatillas, buenos zapatos, porque me parece que entre el valor del boleto me parece que va a ser... Y menos mal que no se dio la prolongación o la ampliación del estacionamiento medido. Menos mal. Algún día, cuando escuche que algún funcionario, algún intendente, algún gobernador, algún presidente proponga una medida para sacar algún impuesto o bajar algún impuesto, voy a proponer que se haga un monumento. Lejos estamos de eso, Raúl. Lejos estamos de eso. Qué cosa, ¿eh? Todos los días es... Los impuestos que tenemos, aumento, 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 más los impuestos que incorporamos, más los nuevos impuestos que se incorporan. Sí, sí. Menos mal que tenemos la posibilidad de estudiar en Tandil. Podemos estudiar en Tandil, tenemos que hablar de AMEN, Raúl. No te me dispares para otras cuestiones que ahora vamos a ir. No, no, no. Vamos a ir. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Están empezando los cursos ahí en el instituto, contarnos un poco las propuestas de este año. Bueno, lo hemos charlado, pero... El martes, el martes iniciamos el ciclo de Tivo con radiología, instrumentación quirúrgica, con 102 alumnos. ¿102 alumnos? Sí, 102 alumnos. Así que toda esta crisis y toda esta sensación, digo, esto te da un poco de... A nosotros, a mí personalmente y a nuestro grupo de trabajo, nos llena de entusiasmo, nos llena de responsabilidad, porque esta es una responsabilidad, que 100 chicos arranquen la capacitación profesional en dos cursos en Tandil, cosa que no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo esta posibilidad no estaba. Totalmente. No hace posibilidad, no estaba, con lo que implica hoy, ¿no? Con lo que implica. Y eso es el compromiso, el compromiso de una carrera, de una tecnicatura de tres años. Claro, y con un rubro donde realmente está haciendo falta justamente ese tipo de especialización. Hay salida laboral. Mirá, siempre repito algo que me quedó muy importante de Ginés García, que es un gran médico sanitarista y fue ministro de salud. Esta era de la tecnología, hay proyecciones ya en 5, 8, 10 años, cuántos puestos de trabajo van a dejar de estar por el avance de la tecnología. También, también, también va a haber otros puestos de trabajo que va a generar la tecnología. Pero, obviamente, para eso va a haber que estar cerca de la tecnología, estudiar, capacitarse y entender de qué es así. Pero Ginés García dijo en un congreso en Mar del Plata, la tecnología va a reemplazar muchos puestos de trabajo. En uno de los lugares que menos puestos de trabajo va a reemplazar va a ser en el ámbito de la salud. Y realmente no hace falta mirar o analizar mucho para darse cuenta de que es así. Y además, la Argentina tiene una característica, en otras carreras, en otras especialidades, se ha avanzado en cuanto a la tecnología, a la capacitación y demás. Y en la salud, no. En la salud, no. Porque, bueno, un poco la característica de los gobiernos argentinos, ¿no? Que faltan enfermeros, faltan enfermeras. Y vos me pregunto, en el ámbito municipal, provincial o nacional, ¿qué políticas se implementan para formar enfermeros profesionales? No existe. No existe. Así que, bueno, para nosotros es una satisfacción, Claudio, de poder iniciar el ciclo lectivo con esta cantidad de alumnos importantes. Y hoy, hoy, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a hacer entrega de títulos de estudiantes que terminaron de cruzar en diciembre. Que en diciembre terminaron todas las cruzadas, hoy le vamos a entregar el título. Muy rápido. Rápido, rápido. Esto es, esto es lo importante, es decir, que cada uno de aquellos alumnos que terminaron las cruzadas, hoy, dice, ya terminé, pero hoy tengo mi título en la mano, soy un profesional y empiezo a transitar este camino de la profesionalización en el ámbito de la salud. Y esto, de alguna manera, supongo yo, para ustedes, para todos los equipos de trabajo, es la coronación también de semejante, bueno, apuesta que se ha realizado, es la satisfacción de ver, bueno, que se abren nuevos caminos, que permiten abrir caminos ustedes. Vos sabés que nosotros lo hacemos muy, muy a pulmón, muy a pulmón, porque tampoco, yo siempre digo, nosotros no somos el Estado que desplegamos una gran cantidad de funcionarios y empleados, amigos, tío, porque tampoco nos da, tampoco nos da. Nosotros hemos llevado adelante muchas carreras, muchas carreras que las hemos subsidiado. ¿Por qué las hemos subsidiado? Hemoterapia, terminaron ocho alumnos y con ocho alumnos, con ocho alumnos no cubrís ni siquiera el 30, 40% de la carga horaria con esos alumnos. Y sin embargo, la hemos llevado adelante. La carrera de la Tecnicatura en Enfermería siempre la subsidiamos, siempre la subsidiamos. ¿Para qué? Para no cortarla, para que siga estando permanentemente todos los años. Este año se da una particularidad que la provincia ha estatizado la Tecnicatura en Enfermería y está prácticamente en todas las ciudades, acá está a través del Instituto 75. Igualmente, nosotros creo que vamos a dar inicio al primer año. ¿Por qué? Acá en el Instituto 75 es gratuito. ¿Por qué? Porque el cupo se completó y hay mucha gente que quiere estudiar en Enfermería y al no tener cupo, entonces se ha inscrito en el Instituto AMEN. Además, debo decir que el nivel que tienen los profesionales que se reciben en el Instituto AMEN es un nivel de excelencia. Tenemos un cuerpo de profesores excelentes, las prácticas en el mejor lugar que pueden hacer prácticas los chicos que es el hospital público. Raúl Escudero, con nosotros. ¿Cómo va el barrio? El barrio estamos... ¿Cómo va su urbanización? Estamos medio paradito porque desde el 2 de marzo, desde el 2 de marzo está el expediente de la obra de infraestructura de gas fíjate la fecha que es hoy, desde el 2 de marzo... ¿Está parado el expediente? ...en la Dirección de Obras Públicas. Yo pensé que iba a estar aprobado hoy en la sesión del Consejo Beliberante, así que bueno, no sé... ¿No está en el orden del día? No, no. Y por el número de expedientes lo seguimos y está todavía en la Dirección de Obras Públicas. Así que, por favor, a la gente que está ahí en la Dirección de Obras Públicas, hacemos un gran esfuerzo, una gran inversión para generar trabajo, para hacer cosas importantes, así que 20 y pico días sin que el expediente se mueva, me parece un poco mucho. Raúl Escudero reclama. Exactamente, cambió el tono. Sí, sí. Y hablando de reclamos, hablando de reclamos, a nosotros el año pasado, en 15 días nos forzaron las puertas y rejas del Instituto. En 15 días, dos veces. Entonces, nunca tuvimos respuesta, nunca tuvimos respuesta oficial, nunca tuvimos respuesta oficial, a pesar de la que la requerimos, de a ver si la cámara que estaba frente al Club Excursionista funcionaba o no funcionaba. Sabíamos que no funcionaba, pero oficialmente nunca tuvimos una respuesta. Yo vine, reclamé con ustedes acá. Un día aparecieron por la calle Las Heras, pasando 4 de abril, en un poste que quedó el cartelito, pusieron una cámara. Ah, bueno, enfocando para el lado de la farmacia, para el lado de Las Heras, para el lado del Club Excursionista. El lunes me encuentro con un vecino ahí, me dice, Raúl, ¿viste que nos sacaron la cámara? ¿Perdón? Se llevaron la cámara. No sé, algún otro lugar más importante, no sé, no sé si se rompió o no. La verdad, alguien de la Secretaría de Protección Ciudadana, a ver si tiene alguna respuesta, me parece que es algo serio. Tuvimos dos aperturas de puertas en 15 días, pusieron la cámara y ahora nos damos cuenta que la cámara no existe. No les habrá alcanzado el presupuesto, habrán recaudado poco y la habrán trasladado a otro lugar. Bueno, Raúl, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, Adolfo. Bueno, de alguna manera lo va a estar deslizando más de algún comentario, la cuestión política, hablar un poquitito del próximo bloque. Sí, 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 hablaremos un poco de eso también. Voy a aprovechar antes que aumente el colectivo. Yo pensé que Nicolini se iba a oponer al aumento del colectivo porque él está planteando una mirada distinta a la del Ejecutivo. Quedate ahí, arranquemos de ahí en el próximo bloque. No se sube al colectivo todavía. No, entonces, espera, espera un poquito. Acá ya han tuiteado tu frase. Andrea Sánchez tuiteó tu frase. Esperá que ahora la perdí. Ahora te la voy a buscar. Bueno, lo que vos dijiste al principio de tu felicidad y cómo está, ya está en Twitter. Andrea, no sé si era, pero es una forma de manifestar lo que significa para mí el buen clima. El buen clima me hace sentir que estoy en tanga en el desierto con mil dólares en el bolsillo. Firma Raúl Escudero 18, te arrobó ahí. Qué grande. Señores, nos vamos ahora a... Buen clima, a ver. Hablando de buen clima. También vamos un poquito. Sí, por favor, nos vamos con Bukebus. Dígalo, Rodolfo, dígalo. En el Caribe, ayer fui a mi médico. Por los mil dólares en el bolsillo, con bikini. Ayer fui a mi médico y me dijo que estaba muy bien. Buenísimo. Que estaba muy bien. Tengo que hacer estudios, controles, pero muy bien. Me dijo, un poquito pasadito de vuelta. Bien. Le digo, lo que pasa es que yo cargo mi power, entonces eso me da... Para esa alegría, para ese estado de salud tan bueno, etcétera, etcétera. ¿El justicialismo de Tandil lo tendrá como protagonista? ¿Habrá unidad? ¿Cómo ve todo eso? A ver. No, no, no. Sigo insistiendo. Sí. Y... Tengo una cuestión... Hablé si toca el corazón. Una cuestión encontrada, ¿no? Porque me da... Yo tengo la decisión tomada de no participar. De no participar. Eso me da tranquilidad porque me lleva a no implicarme, a atender las cosas sobre las cuales tengo responsabilidad directa. Y por otro lado, también me da tristeza de ver algunas cosas. Pero hoy, ¿sabés qué? Tengo una mirada que está muy por encima del ámbito local. Muy por encima del ámbito local. Creo que... Y es lo que está sucediendo, lo que estamos viendo y que estoy compartiendo a través de conversaciones, de reuniones, de redes y demás, con otros sectores de espacios políticos radicales, socialistas, peronistas, independientes. Hoy necesitamos los argentinos un acuerdo nacional y elegir al mejor director técnico de la selección. No importa de qué club seamos. ¿Tenés nombres para candidatear a nivel nacional? No, no. ¿Qué pensás? Ah, no, a nivel nacional, por supuesto. ¿Qué pensás de Lavagna? No, por supuesto. Lavagna es la persona que puede convertirse en el héroe de la salvación de este proceso de la Argentina. Vuelvo a repetir lo que te dije la vez pasada. Es el candidato que mayor consenso tiene. Y tenemos que... Hay algunos que tienen orgasmos viendo que a este gobierno le vaya mal. No, flaco, ya a este gobierno le va mal. O vos te parece que Macri, Dujón, Bullrich, ellos tienen problemas para pagar la factura de la luz. No, a este gobierno le va mal y nos va mal a los argentinos. Entonces, tenemos que actuar y decir, Presidente, esto no va más. ¿Para qué está la Cámara de Diputados? ¿Para qué está la Cámara de Senadores? ¿Para qué están los dirigentes de distintas cámaras empresarias y demás? Esta enfermedad, esta agonía, no puede continuar. ¿Hasta cuándo va a continuar? ¿Hasta el 27 de octubre? Y esto, vamos a llegar con una situación de salud cada vez más grave. Vamos a estar en coma farmacológico el 27 de octubre. Y después, hasta que nos reactivemos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que esto siga así? ¿Que siga quedando gente sin trabajo? ¿Que sigan cerrando comercios? ¿Que las FIP y rentas embarguen cada vez más cuentas de las pymes? ¿Que cada vez la gente pueda consumir menos un medicamento? Y esto es una bola de nieve a las obras sociales. A las obras sociales les aumentan los insumos, no pueden aumentar las cuotas. Cada vez hay más adherentes, afiliados a las obras sociales que no pueden seguir pagando. Y esto es una cadena y es una degradación que es muy difícil. Si esto no puede seguir hasta el 27 de octubre, cuando llegue, va a estar en coma el paciente, como usted dice. ¿Usted qué está proponiendo? ¿Que renuncie Macri? No, no, pero que hagan una concertación. Hasta algunos sectores del periodismo que son afines al gobierno, le están planteando que tiene que hacer una mesa de concertación. Llamar a algunos dirigentes gremiales, llamar al empresariado, a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la sociedad. Hacer un acuerdo de precios. Hacer un acuerdo de precios ya no se... es terrible, terrible el incremento, la disminución del poder adquisitivo. Ahora, el lunes creo que aumenta el 29% las tarifas de gas. Aumentan los combustibles. Tenemos los combustibles y las tarifas eléctricas dolarizadas. Fijate el valor del dólar. ¿Cuánto tiempo más va a tardar en que vuelvan a aumentar? El poder adquisitivo de la gente ya está quedando así de pequeñito. Pagás el alquiler, pagás los servicios y... ¿qué te queda? Raúl, vos lo ves cuando van... ustedes atienden muchos jubilados en la farmacia. ¿Qué les dicen? ¿Qué les cuentan? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con PAMI? No. A partir de esta semana se empezó a implementar el programa medicamentos de primer nivel, MPN. Este sistema, medicamentos de primer nivel, está puesto en funcionamiento por la industria farmacéutica en su pelea con el PAMI. Entonces, hay un montón de productos, hay un montón de medicamentos de laboratorios importantes para tratamientos de salud importantes que no van a tener cobertura por PAMI. Sí van a tener cobertura a través de este programa del MPN. Entonces, ¿qué va a pasar? El jubilado va a la farmacia, se encuentra con que determinado medicamento que antes tenía cobertura, ahora no tiene cobertura. Entonces, ¿qué le informamos? Mire, este medicamento va a tener cobertura, pero va a tener que estar en un recetario del sistema medicamento de primer nivel. Por lo tanto, va a tener que volver a su médico y decirle que le recete el medicamento en otro recetario que no sea el de PAMI. Independientemente de eso, PAMI sigue con su sistema de que ellos ponen un precio al medicamento cuando en realidad nosotros pagamos otro precio. Y el aumento de los medicamentos, el haber quitado cobertura a medicamentos para tratamientos importantes, antes era al 100%, ahora es al 50%. Eso le significa mucho dinero a los jubilados, más los que siguen dejando sin cobertura, más el aumento de los medicamentos, es terrible, es terrible. Lo local, lo local, para más allá que usted esté más arriba de lo local, que piense en esa gran concertación o lo que sea. Yo me voy a decir, si participo, si participo, voy a participar solamente para promocionar la candidatura de La Baña. Ojalá todos entendamos... ¿No hay ningún armador de La Baña hoy en Tandil? ¿No hay ningún armador de La Baña? ¿O sí? La gente, la gente es... Sí, pero algún dirigente que encabece ese armado no hay. Y bueno, por ahí surge. Por ahí no pasa mucho tiempo y surge algún espacio que dice nosotros... ¿Sabe algo? ¿Eh? ¿Sabe algo? No, no. ¿Por ahí algún joven? ¿Qué sé yo? Un no tan joven. ¿Un escudero? No, esto de la juventud, esto de la juventud, ¿sabe qué? En algún momento... Pero podría ser escudero el armador, ¿no? No, no, no. En algún momento nos dijeron, acá están los jóvenes que son la maravilla del mundo, son los que van a conducir el país y nos van a llevar al triunfo eterno. Y en Tandil también, en algún momento se dijeron, esto, Juancito, Pepito, pa, 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 dice, estos son los futuros dirigentes del peronismo, muchachos. Así estamos. Ahora, los viejos son viejos y somos inútiles. Hay varios jóvenes que perfilan más o menos bien. Los viejos somos viejos, somos inútiles y ahora tenemos, ahora nos categorizamos la juventud, la sub-45, ¿viste? Entonces, muchachos, lo que hay que tener es sentido común, experiencia y poder demostrar que en la vida has sido capaz de hacer algo. Si vos hace 15, 20 años que vivís del Estado y nunca asumiste la responsabilidad de gestionar y demostrar fehacientemente de que sos responsable, de que sos capaz de llevar adelante una gestión, vas a tener que demostrar, porque si no, ¿por qué te tengo que confiar? Porque sos simpático, porque sos rubio de ojos verdes. A veces los tratoristas, los peones de tambo, somos más eficientes que porque hemos aprendido en la universidad de la vida. Yo aprendí y me capacité en el jardín de infantes y en la universidad de Azucena. Raúl, gracias como siempre. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Raúl Escudero, charlando con nosotros varios temas, como siempre, cuando él viene. A mí... No, gracias. Gracias.